Voy a poner una bomba, voy a poner una bomba, voy a poner una bomba, voy a poner una bomba en un desgambao. Pa' que no le pase nada, nadie descampado estará, todo totalmente acordonado. Voy a poner una bomba, voy a poner una bomba en un desgambao. Lejos de la gente, de las casas, de las bandas, de todos los animales. Vertebraos o invertebraos. Voy a poner una bomba, voy a poner una bomba en un desgambao. Ya está todo preparado, toneladas de explosivos. Este va a ser el más grande de todos los atentaos, de los atentaos en desgambaos. Alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que hacerlo, de poner una bomba en un desgambao. Ya sabéis lo que quiero reivindicar, ya sabéis lo que quiero reivindicar. Y si lo sabéis, ¿para qué lo voy a contar? Será mejor que comience la cuenta atrás. Tienes, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y ahora el descambao, y ahora el descambao, y ahora el descambao es más descambao. Y ahora el descambao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!